¿Hacia derecha? Sí, sí. He tocado a la derecha del todo. En la azul, en la azul. La valla azul a la derecha. Vale, estoy buscando a la izquierda. Le he reventado, le dané a la izquierda. Estoy buscando a la izquierda. He matado uno. El personaje sube mejor. Pusa por la izquierda. He matado dos. Vale. Soy yo, soy yo. Entro. Ya, pues casi me he destrozado. ¿Qué pasa en nadie? Guau, que no soy, eh. Vale, pues es a nosotros. Sigo puseando. ¿Contigo? Por donde me he venido. Por donde me he venido. Hacia el salto azul, eh. A ver si los distraigo. Durante un segundo, mira una vez. Tengo aquí algo. 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 Sí, sí, algo avanza. Están lanzando naves. Sí, sí, eh. Muro azul, de tu lado. De izquierda, de izquierda. Luego de izquierda, luego de izquierda. Luego de izquierda, luego de izquierda. Ah, con el agujero no me ha tirado. Sí, he reventado algo. Tengo aquí algo. ¿Lo muerto? Lo tengo aquí, lo tengo aquí en el salto. ¿A otro lado del salto, no? Muerto, muerto, muerto. Estoy sin piernas y sin brazos. Estoy, estoy... Hostia, casi me muero.